Y si chicos, como estáis viendo en el título, hoy me voy a hacer el segundo icono Prime Espero que esto tenga muchísimo que ver, o que muchísimo apoyo Me ha costado bastante llegar hasta estas monedas, hacerme unos cuantos SBCs Me ha costado hasta dinero, vosotros lo sabéis Pero quiero tener el equipo ahí de que más me gusta Entre tradeos, FIFA Points y demás, pues poder llegar a ello chicos Espero que estos vídeos de cuando me hago un icono Prime tengan bastante apoyo Y así pues, ver que os gustan y seguir trayéndolos al canal Así me forzáis, por así decirlo, a que os traiga más Y a seguir dejándome el partner, a seguir tradeando a tope y subiendo los tradeos Como los de las medias altas y demás, el tradeo que hicimos cuando la MLS y todo lo demás Y de los del jugador del mes y todo eso Así que espero que os gusten, que dejéis buenos likes Y hoy nos vamos a hacer a Emanuel Petit Toca hacer mención indiscutible, mención muy emotiva Señores, hoy nos despedimos del anterior icono Prime que hice Nos despedimos de Deco, amigos Una pena que Deco en el juego no tenga nada que ver lo que era en la vida real Deco, recordáis en el anterior vídeo que lo tenéis en el canal Lo vais a tener, bueno, lo tenéis en el canal Un jugador que me hice porque era de los que más me gustaba ver cuando era un niño Deco, aunque yo fuera más en Madrid que del Barça y Deco estuviera en el Barça Ya lo vi desde Loporto donde hizo una Champions espectacular Luego llegó al Barcelona, ganó otra Champions Una barbaridad de jugador, no le hace para nada referencia a la carta A lo que es este grandioso jugador, lo que fue este grandioso jugador Una pena que los chicos de EA, igual que Iniesta Iniesta no es ni un cuarto en el FIFA de lo que es en la vida real No puedes hacer cosas que hace Iniesta en la vida real en este juego Es una pena, un jugador que tenía unas stats impresionantes Pero que no parece que corra 86 de aceleración No parece que las tenga, parece bastante lento Le pesa mucho el culo y tiene 86 de agilidad Ya lo podéis comprobar vosotros que cuando me hice el SBC de Deco Me dijisteis muchos que estaba haciendo un error, que lo habíais probado Y que al final nos convencía Así que toca despedirse de Deco Y una pena chicos, una pena que no bañan Pero toca hacerse apetit Y es el icono que voy a entregar Ya que Rui Costa, que es el otro icono Prime que tengo Si que merece muchísimo la pena y si que me encanta Este Petit Boy sobre seguro Ya que lo tienen muchos pro players Y es una auténtica animalada Así que recogemos ese sobre Jumbo De jugadores únicos Un sobre de 100.000 monedas Que bueno, a mi Deco me costó hacerlo en torno a las 300 Y estoy dando 300 por 100.000 Pero bueno, al fin y al cabo Este pedazo de icono como lo es Petit Es una barbaridad Bueno, vamos a hacer unas cuantas juntas Pero luego haré parones para ir haciendo otras plantillas Ya que en todas hay que poner algún que otro jugador repetido Y prefiero cortar y seguir abriendo Así que nada, vamos a hacer ahora rápidamente Esta del Barcelona Donde tenemos que poner 5 jugadores del Barça Y también 81 de paración Sabéis que esto tiene truco Porque hay un jugador que no cuenta Que es como si hubiera 0 de media Entonces hay que hacer con 10 jugadores Un media 81 O sea, con 11 Pero que un jugador cuenta 0 Por lo cual Hay que meter solo 2 Bueno, 3, no 3 de 81 y todo lo demás de 82 Para que ve Con lo cual del Barcelona Hemos metido a Arda Turán Hemos metido a Cilesen Hemos metido a Ehm... Semedo Y a Paulinho ¿A Paulinho por qué lo he metido? Porque lo tengo intransferible de sobre No, si no hubiera puesto a Rafinha Que es más barato Así que nada, entregamos Esto Nos dan un sobre De jugadores oro premium Y también vamos a entregar Este Creo que lo puedo entregar Ehm... Sí, creo que lo puedo entregar Porque aquí va Cazorla Creo que aquí va Cazorla Aquí va Santi Aquí va Santi Cazorla Vale Ahí está Ahora sí Santi Cazorla Entregamos el SBC De este de la Premier Que bueno, más de lo mismo Te piden 82 Con un sobre de jugadores También oro premium Un sobre de 25.000 monedas Y luego Esta de 84 Creo que va a haber que hacer parón En efecto Va a haber que hacer parón Porque tengo que comprar todavía A los jugadores Así que nada chicos Ahora nos vemos con ese Y luego Nos vemos ya Con todos los sobres Se viene Petit El icono Y bueno Tenemos esta ya De valor 84 Donde he dado a este Ter Stegen Que lo tenía desde hace ya El carrasco Entonces al meter Dos de 85 Podría llenar Mucho más Con 83 Una cosa Que todavía no tengo clara Y es que igual Puedo hacer Es meter Más de 83 Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a averiguarlo Aquí con vosotros Con vosotros Así que vamos a ver chicos Me acabo de dar cuenta ahora De que he puesto Uno de 85 Más de la cuenta Así que he puesto más de 83 Pero quiero comprobar Si puedo dar más de 83 Y seguiría dando Entonces así me ahorro Un 84 Luego así Y como veis Sí que me da Perfecto Y dando un 83 así Sí que me daría Perfecto Y dando un 81 Yo creo que ya no No vale Dando un 81 No Dando un 83 Sí entonces me ahorro Un 84 Como es ese Strutman Pero y dando un 82 Vamos a comprobar Si dando un 82 Sí que nos sigue dando Amigos Porque si nos da con un 82 Sería una pasada No No nos da con un 82 Entonces tiene que ser un 83 Como lo es Pastore Y voy a ponerlo aquí Pastore Perfecto chicos Nos ahorramos un 84 Y aquí está Carrasco Y Ter Stegen Y luego lo demás Pues bueno Cosas que han salido en sobres Cosas que he comprado Como veis en sobres Pues tenía bastantes Lo cual Eso que me ahorro Y aquí tenemos chicos Esa plantilla de 84 Completada Donde tenemos un sobre De oro Jumbo Premium Nos quedan las más caras Así que ahora nos vemos chicos Os voy a entregar ya La plantilla de 85 Que sé que a vosotros Os lo estaba poniendo en orden Pero a mí se me va a poner ya Completado en el de 85 Luego vais a ver la de 86 Y 87 Pero aquí vais a ver ya Solo la plantilla de 85 Luego Veremos Las stats Que tiene este hombre Como veis Me salió En una Mejora de estas De más 81 Están muy chetadas Verrati Y pudimos Pudimos Completar esto Bastante fácil Con cosas que tenía por ahí Tuve que comprar eso sí A Karim Benzema Que me costó unas 18.000 monedas Y también a Leno Que me costó unas 9.500 Todo lo demás estaba por ahí Ah no También lo tuve que comprar 9.500 Pero lo demás es bastante fácil chicos Aquí está Por fin Tengo A este Petit Pero bueno Ahora Vamos con la de 86 Luego con la de 87 Y luego ya Con los sobres chicos Y bueno Tenemos aquí la de 86 Amigos También Muchas cosas que tenía Por el club Por ejemplo Intransferible Este Socrates También El Strutman Que no se había salido También Este Draxler También Este Silva Con lo cual Pues me sale bastante más barata Eso sí El pastizal Se ha ido en Handanovic En Miranda No porque me ha salido también Se ha ido en Hamsik Y se ha ido en Isco Pero bueno Bastante más barata De lo que era la plantilla Para un Megasobre de mierda Donde no saldrá Nada chicos Tenemos aquí La plantilla De 87 La famosa plantilla Donde al final Tengo que poner a este Azpilicueta Porque me ha salido Repetido Y por eso entrego aquí Azpilicueta Si no Sería Leno El que se metería en portería Y oscila aquí en la izquierda Lo que pasa Que me salió duplicado Intransferible Por eso voy a entregar aquí A Azpilicueta Una Azpilicueta Que me ha encantado 135 partidos con él Me encanta Y bueno Como me ha vuelto a salir Intransferible Pues disfrutaré De Azpilicueta Que tengo Ahora que me acaba De volver a tocar Solo tengo que ponerle Centinela Y se reinician los partidos Pero bueno Me ahorro unas cuantas monedas Así que Entregamos Esta plantilla Que es la última Y vamos a por los sobres Chavales Y por fin Está completado Amigos Por fin Tenemos A Emanuel Petit Aquí se vino Vaya estadísticas Media 90 Vaya barbaridad En defensa En pase En físico Vais a verlo Madre mía 1.85 Alto y alto Creo que va a ser Perfecto para MC O MCD Lo usan muchos pros Y es impresionante Tiene 90 de potencia De tiro 90 de tiro lejano 87 control de balón Mirad Robos 90 85 de marcaje 88 de fuerza 93 de resistencia Este hombre no se cansa Nunca 91 de agresividad Vaya pedazo De icono Y ahora vamos Con lo bueno A ver si podemos Sacar algo con los sobres Espero que si Tenemos 7 sobres Nada más y nada menos Y también tenemos Sobre de 100.000 monedas Antes que nada Que vamos a abrir Bueno hay uno de 15k Por aquí Un sobre de Jumbo Premium A ver si hay algo A ver si hay Suertesilla Como es Pero bueno No hay panel Pero bueno puede venir Un Martial Un Gabrielito Por aquí Algo así Y chicos También deciros Que no le gusta Bueno rojo No estoy usando la cámara Porque estoy en la mierda Amigos No se si me lo notáis En la voz Pero estoy un poco En la mierda Y por eso Estos últimos vídeos No los he podido Hacer con Con la cámara Pero bueno Volveremos Por eso tampoco he hecho Directos estos días Más que nada Porque no he podido Porque estoy un poco En la mierda Venga vamos a abrir Que abrimos ahora Venga vamos a abrir Un mega sobreno Que podemos abrir Es que ya Todos estos vienen tochos Estos 6 que quedan Son tochos Vamos primero Asegurados 18 únicos Y aquí si hay panel Ha brillado mucho Eso es if Eso es if Eso es if Brasileño otra vez Delantero centro No llores por un bobo Madre mía tío Ni Luis Gustavo Ni Marcelo Nada nada Bobo Ya me lo llaman En la cara Bobo Y nada chicos He mandándome aquí Mensajes subliminales Me acaba de llamar Bobo por entregar A Deco Posiblemente Así que nada Guardamos Todo esto chicos Descartamos Lo repetido Y vamos a por el siguiente Ahora ya tenemos Un if Pero no nos vale Con eso no mordidamos Nada Vamos ahora A abrir Estos dos sobres De oro premium Y luego Sobre de 50k Y sobre de 100k monedas Así que Se va a venir Todo lo gordo Amigos Vamos a ver Si hay panel En este Uy si hay panel Brilleba mucho Eso es otro if Eso es otro if Eso es otro if Que cojones Quien es este Ay Will Grigg No Ahí está Will Grigg Media 77 Bueno otro if En un sobre De 25k monedas Will Grigg Iggy Laboggy Y DJ Palois Bueno no está mal Otro if Por aquí Que de lo malo Son 10k monedas Así que Que costará Venga va Otro sobre de 25k Y luego vienen Los tochos Amigos Vamos a ver Si en este Hay panel Sobre de 25k En este No hay panel Vale Me vale que aquí No haya panel Pero luego Lo demás Se venga Todo lo gordo Amigos Aunque aquí No está mal Este No está mal Venga va Vamos allá Guardamos esto Y vamos a por Lo tocho Amigos Sobre de 50 mil Y sobre de 100 mil Monedas Por favor Ea Dame algo Tocho Ahí está Hay panel En el de 50 mil Vale a ver que hay Y Oh Italia MC Ay de Rosy Ay de Rosy Ay de Rosy No Media 83 Media 83 Y Oy Por favor Ea Que me he dejado Unas Más o menos 400 mil Monedas Más mi deco Por favor Ea Dame Algo bueno Let's go Por favor Ea Por favor Brilla Es panel No es Ni nada así Dame un panel Bueno Ea Croacia Ay no Sobasic No Podría ser Modric Podría ser Incluso Rakitic Pero es Subasic Amigos Ay que vacío Que vacío A ver que más hay por aquí Bueno Dani Alves Mané No está mal Venga 284 aquí Mané Forsberg Balotelli Podría venir un Gabriel Jesús Un Martial Así compensaba algo Pero va a ser que no Metemos esto A la lista Estos Para adentro Y nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que le deis Unos buenos likes Yo creo que esto se lo merece Cuando nos hacemos unos cuantos iconos Y vamos a meterlo en el equipo Chicos Vamos a meterlo aquí En el equipo top Aquí va nuestro amigo Azpilicueta Vamos a meter por aquí A Azpi 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 Vale espera que he puesto de mayor o menor Menor o mayor Va nuestro Azpilicueta aquí Intransferible Y ya tenemos por fin Aunque voy a ponerlo aquí Luego le cambiaré de posición Supongo que el que cambiaré Será a Rui Costa Tenemos a Petit Tenemos a Petit Amigos Se ha venido El amigo Petit Ya tenemos MCD ahí de primeras Bastante Pero que bastante Tocho Incluso podríamos poner una 4-3-3-5 Si no me equivoco Ahí está En una 4-3-3-5 Podemos convertir a este Rui Costa A MCO Y así no me costará tanto Tantas monedas Bueno no me costará tantas monedas tampoco No me costará tantos cambios de posición Convertir a Rui Costa aquí a MCO Y luego en el minuto 1 Cambiamos la formación La voy a dejar así Vamos a cambiar la formación A la 4-1-2-1-2-2 Dejando a Luis Suárez Y a Cristiano Ronaldo arriba Con Salah de MCO Rui Costa por la izquierda Y por la derecha Quitamos este bronce Y metemos a Radjana Ingolán También podemos meter luego a Mionier Y el revolucionario Alessandrini Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo chicos Como os digo Dejar un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Y queréis ver más de esto O sea Tengo que haber mucho apoyo Para volver a hacerme otro icono Prime No sé si me haré más O no me haré más Porque son monedas chicos Son bastantes monedas Pero este petit tenía muchas ganas De tenerlo ya Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima chavales Adiós